lo que usted dice. A ver, vamos a ver. Ojalá que lo solucione. Bueno. Sí, ya, bueno, trataremos de controlarlo. Vamos adelante, señor Washington. Muchas gracias, sí. Justamente el día de... el día domingo, el día tres, se jugó un partido muy importante. Por primera vez en la historia de la región de Apurima, se ha visto consolidarse a un equipo, bueno, no es nuestro equipo de los andabuelinos, nosotros somos de los chancas, pero hemos visto a un equipo limeño dar la vuelta olímpica, ¿no? Y eso es algo que genera mucha expectativa. Nunca se ha visto, valga la redundancia, salir campeón de la liga profesional a un equipo de fútbol. Eso también nos alienta mucho para que los equipos provincianos podamos salir para adelante. Pero yendo por el lado social, tenemos que darnos cuenta que los hinchas de la U no solamente vinieron personas, digamos, de buen comportamiento, también llegaron personas con otros vicios. Se observaba que los hinchas estaban fumando, fumando marihuana y estaban y han ingresado al estadio con esos, con ese consumo de la droga, de la marihuana. al que le llaman troncho. Y es decir, que estos señores, bienvenido, perfecto, pero es decir, que estos primero se drogan, se tiran la blanca, se tiran su troncho e ingresan para bueno, para a las canchas deportivas, para cometer tantas barbaridades. Sí, no lo vamos a decir que el cien por ciento fue así, pero una parte de los hinchas tenían estos rasgos. Entonces, yo voy por la preocupación, ¿dónde está la policía? En la ciudad de Lima, te hacen un examen para que tú puedas ingresar al estadio. Si has consumido un poquito de alcohol, si estás un poquito con un poquito de alcohol, te hacen un examen de alcooleña en la misma puerta. Así hayas pagado 500 soles por tu entrada, te dice, señor, usted ha consumido alcohol, no puede ingresar. Eso es lo que sucede en ciudades grandes, pero en Andahuaylas, personas que habían consumido alcohol, con su aliento de alcohol, les dejaban ingresar nomás, y hasta hay sospechas que habían adulterado las entradas, o sea, tenían entradas bambas. Entonces, va la preocupación, ¿dónde está la policía? ¿cuál es el papel de la municipalidad? Y no solamente eso, el día sábado por la noche cuando llegaron toda la hinchada crema, toda la hinchada de la U, de diferentes lugares, seguramente personas de buen comportamiento, y también personas con estos vicios, en la plaza de armas de Andahuaylas, han hecho lo que han querido, se han subido sobre la pileta principal, se subían sobre los faros para colocar sus banderas, y lo más inaceptable fue que la policía solamente miraba, la policía no hacía nada. Es decir que la seguridad ciudadana en Andahuaylas, en este, para este partido no funcionó lo que es, bueno, pues, estos grupos, bueno, que supongo la municipalidad debe tener, la policía, creo que, y no pasó nada, absolutamente que no hubo control, ahora lo que le he tomado al ingeniero Washington, es decir que han bambeado las entradas. Sí, hay bastantes casos de 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 esta realidad, habían venido con entradas adulteradas, y el control de Andahuaylas es muy ínfimo, ¿no? O sea, simplemente miraban, les hacían pasar, ni les hacía algún tipo de examen, ni revisión, era era muy precaria su forma de poder hacer ingresar a los a los hinchas, eso sería en el caso de la seguridad, pero también tenemos que tocar un tema muy fundamental, y hacernos esta pregunta, en nuestra región de Apurima, estamos preparados para poder recibir esa cantidad de de personas, se induce que más o menos vinieron alrededor de ochocientas mil personas, cuando uno iba dialogando con ellos, con los visitantes, con los hermanos visitantes, nos decían que estamos muy molestos por los hoteles, muy incómodos por los restaurantes, porque normalmente el precio de un cuarto de una habitación está entre los cuarenta soles, y sabes que han hecho los hoteles, lo estaban alquilando desde que llegaban ellos hasta las siete de la mañana, cuando no debería ser así, porque un hotel mínimo, usted tiene que decir, señor, usted tiene que retirarse a las doce, siempre los hoteles acostumbran decir a las personas para que se retiren a las doce, pero en este caso, a las siete de la mañana, les estaban sacando, y pagaban por un cuarto, ciento cincuenta a ciento ochenta soles, qué exceso, venían personas desde Trujillo, desde Trujillo, venían hasta Lima, desde Lima hasta Andahuaylas, y dijeron que en Andahuaylas nos han abusado con el precio, nos han cobrado ciento ochenta soles por un cuarto, en los restaurantes les vendían platos de comida por treinta, cuarenta soles, hay muchas quejas de los hermanos visitantes que en Andahuayla han sido maltratados, por eso tenemos que hacernos esta pregunta, ¿estamos preparados para poder recibir esa cantidad de personas? Creo que no, en esta ciudad lo que nos falta es primero unas principales vías de comunicación, existía una coladera de carros, nos falta hoteles, nos falta restaurantes, y ahí va la función, ¿no? El alcalde fujimorista Abel Cerna, ¿qué hace por esta tierra, ¿no? El gobernador que es andahuaylino, este del escoba, que ingresó con mucho dinero, que como dice Jaime, antesana, no fue dinero lícito, sino fue dinero ilícito, ¿no? Los más más en Andahuaylás fueron los que financiaron su campaña, ¿qué hacen por esta región? ¿no? Entonces, esa es la preocupación bien importante de que en nuestra región no estamos preparados para recibir esa cantidad de personas, hemos quedado mal, hemos quedado mal, esa era la preocupación que le quería compartir doctor Aldean Cuellar, ¿sabe por qué? Porque por los medios de comunicación de Andahuaylás solamente habla sobre el fútbol que llegó la U, que los chancas jugaron bien, pero no toman en cuenta cómo ha quedado nuestra ciudad frente a la visita de hermanos visitantes, fíjese usted, si vienen solamente con poco dinero, ¿cómo les van a cobrar 180 soles por una habitación? Dice que hasta para que le guarde una bolsita les decían tienes que pagarme 20 soles, o sea los andahuaylinos, mis paisanos, que es mi tierra, se han comportado como personas sin corazón, ¿no? bien malos han sido, bueno, eso fueron las palabras textuales de los hermanos visitantes, hermanos de Piú, hermanos de Trujillo, que realmente se han sentido bastante tristes, ¿qué es lo que usted dice, doctor Adrián Cuellar? Bueno, yo justamente estoy un poco, bueno, al escuchar todo lo que usted dice, eso es lo que se debe informar, ingeniero Washington, Arce, porque no, y eso es cierto, no decimos nada, no hablamos nada, lo que se ha suscitado en Andahuayles el día domingo, eso es cierto, nos dice cantidad de visitantes, porque no, porque la prensa debe, debemos ser claros, transparentes, y para que en otra vez no ocurra, y también para eso que las autoridades deben prevenir, ¿no es cierto?, cómo actuar cuando se presente este tipo de situaciones. Lamentamos lo que ha pasado en Andahuayles, mis amigos, claro que sí, es otra cosa que el equipo universitario dio vuelta, bueno, campeón, tomó al empatar, es lo único que sabemos, ¿no?, dio la vuelta, ¿no?, como campeón de lo que es esta competencia deportiva de fútbol en Andahuayles. Algo más, por favor, ingeniero Washington, para poder No, solamente me voy a despedir, espero también mañana miércoles llamarle por teléfono para que pueda hablar un poquito más sobre Arguedas, sobre los ríos, los ríos profundos, sobre el aniversario que fue hace poquito de la ciudad de Abancay, y de Grau, pero permítame saludar, y quería hacerlo en su programa, cuando estaba presente el señor Lucho Ordóñez, por cual tengo mucho respeto, hágale presente mis saludos, y también para el señor Espinosa, de Mariscal Gamarra, hágale llegar mis saludos, mi aprecio, y que sigan dando esas fuerzas por la cultura. Tengo un cariño muy inmenso por la ciudad de Abancay, yo soy andahuaylino, usted es gravuino, pero creo que tenemos una coincidencia, amamos a esta tierra hermosa llamada Abancay, tierra primaveral, muchas gracias doctor Adrián Cuellar, y lo felicito por esa por esa por esa conducción de esta linda radio, muchas gracias doctor Adrián. Gracias señor Washington, 8 con 16 minutos mis amigos, 8 con 16 minutos, ya estamos señoras, señores, 8 con 16 minutos, ya estamos con Maizaga SR Invitada Centro de Inspección Técnica Vehicular, ahora en el corazón de la banca ya no tiene por qué estar viajando a Lima, Cusca y Acucho, hoy estamos en urbanización Pativán, Balta, Girón, Acucha y les esperamos con personal bien capacitado y con maquinaria de última tecnología y somos la única empresa autorizada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Buenos días señor, buenos días, buenos días señor, bueno, así está la cosa, qué vergüenza mis amigos, ese es el deporte que estamos viendo y que trae las consecuencias y estamos, yo de verdad estoy indignado que fácilmente ingresaban drogados al estadio, yo no estoy hablando, ustedes han escuchado, eso es cierto que esos, los vándalos que vienen pues de alianza, de universitario, sabían que bueno, iban, bueno, de repente ha sido también un poco negociado, empatar con esto, bueno, daban, se daban como campeones, ¿no? entonces mis amigos de, pero, han escuchado como, miren, imagínense, eso es cierto, alcohólicos, bueno, gente pues de mal vivir llegó a Andahuaylas, que también hasta los propios andahuaylas han sido maltratados, eso también trae el deporte, claro, me dirán, trae el movimiento económico, sí, pero también, claro, ya es un mal ejemplo, por ejemplo, de la niñez de la juventud, porque quienes van al estadio, van pues familias íntegras, ¿no?, acompañados con hijos e hijas, pero ven todo ese espectáculo, lamentablemente, en nuestro país, me gusta lo, 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 lo dicho, la información del ingeniero Washington Arce, de este andahuaylas, él estaba ahí, nadie se está inventándose, hasta han tenido la pana, imagínense, boletos Bamba, o falsos boletos, bueno, pues, han venido, y cuánto, mire, son malacos, son delincuentes, pues, lamentablemente, pero no se, no controló bien, bueno, pues, las entradas, y también eso fue, en contra de lo que es los recursos, o los ingresos, de ese equipo andahuaylino, los chancas, qué pena, a ver, qué dicen los, 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 los periodistas, famosos, periodistas, deportivos, que tenemos, eso nunca se habla, no, nunca dicen, no, qué tal, andahuayl, eso que ha pasado, lo que, lo que se ha hecho, llegaron casi, ochocientos mil personas, bueno, supongo, veinte mil, no sé cuántos, ochocientos, dijeron, no sé cuántos, cantidad de, fanáticos del universitario, no, llegaron a andahuaylas, qué tal, mis amigos, bueno, bueno, mis amigos, qué está pasando, bueno, con la situación, les voy a decir, con toda franqueza, estamos comenzando, a sentir, el golpe, en una situación, que le, que el ministerio público, ha anunciado, una huelga, que un des これ, bei return, en un centro, cuantas, con todos far rus, con tonWebri, Es mejor,